Y Nicaragua da paso a la cooperación médica con Irán. Autoridades nacionales, entre ellos el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, firmaron acuerdo con el gerente general del grupo farmacéutico Barekat de la República de Irán. Esto se realizó con el objetivo de obtener insumos médicos y materias crímas iraní para la elaboración de medicamentos de calidad en el territorio nacional. La parte nicaragüense expresó que el convenio le permitirá a Nicaragua avanzar en la cooperación en temas de salud por medio de la distribución de medicina y material médico iraní, además de recoger la voluntad de elaborar estudios de prefactibilidad para la instalación futura de una planta de medicamentos en el país en conjunto con Irán. Agradeciendo de parte de nuestro buen gobierno, del comandante Daniel Ortega, presidente de la República, y de la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta de la República, al pueblo y gobierno de Irán. Por su parte, este país expresó que el grupo tiene 41 años de experiencia en el campo de las medicinas y que este conocimiento será transmitido a Nicaragua. Además, Irán tiene más de 130 fábricas de medicina, 75 fábricas de producción de materia prima y más de 100 empresas de distribución. Yo creo que es una muestra clara de hermandad y de amistad entre dos pueblos, amigos y hermanos, y sobre todo en un sector tan importante que es la salud, con lo cual creo que eso viene fortaleciendo esos lazos de hermandad y esperemos que de esta forma, de este tipo de cooperación se expanda y en esos días precisamente va a llegar una delegación mañana y pues esa delegación pertenece al sector de salud precisamente para ver qué podemos hacer juntos en los campos de interés mutuo para el pueblo hermano y gobierno amigo de Nicaragua en el sector de salud. Por otro lado, quien también estuvo en la ceremonia de acuerdo fue la ministra nicaragüense de la Salud, Marta Reyes. Ella agradeció la visita del grupo BARECAT y anunció que se le dará prioridad al reconocimiento y registro de los medicamentos que son más utilizados en Nicaragua para fortalecer el modelo salud familiar y comunitario. Gracias.